Y este es el ritmo de la luz de Cristo Diciendo Si alguien me pregunta por qué estoy feliz Le diré, le diré que estoy enamorada de Jesús Si alguien me pregunta por qué estoy feliz Le diré, le diré que estoy enamorada de Jesús Seguiré, seguiré, seguiré a mi Jesús Seguiré, seguiré, seguiré a mi Jesús Cantaré, cantaré, cantaré a mi Jesús Gozaré, gozaré, gozaré a mi Jesús Gozaré, gozaré, gozaré a mi Jesús Y con sabor a Cristo Jesús Si esta tierra ardiera en el fuego ¿Adónde queremos amor a morar? Yo iré, tú irás, con Jesús allá morar 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 Música